¡Eh! ¡Castar de vigilancia es muy duro! Aparecerá seguro. Su novia Lisa Aspirina vive en aquel edificio. Que tiene el hueso roto delante de los demás vecinos, sería mejor que lo llevara siempre puesto, ¿no le parece? Fue usted al que se le ocurrió la tontería de que yo tenía una extraña enfermedad. ¿Qué pasa? No me digas que no te gusta. Yo soy el que tiene mejor estilo vistiendo en toda la comisaría. Que tiene estilo vistiendo dice, venga ya. Es que no ves que resumo, Wings. Gracias, hijo. ¡Oh, vaya! Un padre y un hijo en mitad de la avenida. Sincha. Les habrá como las de su esposa que huyó. Pobrecillo, se fue por tener ese caret. Puedo quejarme. ¿Y su hijo? ¿Qué tal está? La enfermedad de mi hijo sigue como siempre. Diablos, basta de tenernos de lástima. Bueno, hasta la próxima. ¡Hasta pon de corcho! ¡Ahí va! Quizás sea esta mi última misión. Quiero capturar como sea a esos criminales. La dana me iba a cascar. No cambies de tema de repente, pedazo de vele. ¿Ah, sí? Pues anda aquí ultrahéroe, que es para mocosos. Ayer mi refresco. ¡Bah! Traña acá, ladrón. ¿Ladrón? Yo soy policía. Ya era eso, perdona. Peor todavía. ¿Y tú qué? ¡Oh, no, cajón! ¡Clorio impertinente! Los del apartamento 204 tienen una... ¡Maldito sea astilo! ¡Hijo, corri con narices! Usted sí que me tiene harto. ¿De qué hablas? ¡Hala! Y tu brazo ya está curado. Ya se lo dije. No sé qué motivos tendrías, pero está muy feo que te pelees con tu padre, que está... ¿Y bien? ¿Qué es lo...? ¡Clarabras! Esclavador. ¿Verdad? ¡Qué es feo! ¡Cinza! ¿Cómo dice? Eso. Al que se lo llaman sí que le duele. Eso, ahí, ahí. ¡Ah! A mí también me haces daño muchas veces hablando tan a la ligera, ¿sabes? ¿Pero qué es lo que te he dicho...? ¡Del culo gordo! ¿Y qué pasa contigo, guapa? ¿Conmigo? Sí, me llamas Chupatinta Sin Futuro y bien que me fastidia. Dicho yo eso, habrá sido si no su... ¡Que no tienes tú unos pechos como melones! ¿Qué es lo que hacía...? De enfrente, ¿no? ¡Ah! Encantada. Bueno, ¿y qué es lo que hacíais todos aquí? Estábamos discutiendo sobre si el mote de este abuelete tenía que ser gorila o tal decrépito. Ya lo tengo. ¿Por qué no unimos gorila y decrépito y le llamamos gorila decrépito? ¡Ya no entiendo nada de nada! ¡No soporto esta vida! ¡Cinco minutos! ¡No! ¡Oh, Himawari! ¿Te has portado bien, eh? ...dormida ahí encima. Está dulce. Dormidita es como un ángel. Más no se le pueden ni comparar. Si os cae la baba. Tú a callar. Vale. ¿Eh? Aunque sean pequeños, se dan cuenta de que es muy guapa. Todos los niños se acercan para estar a su lado. Vaya, tan, tan pequeños y ya se dan cuenta. Sí, es verdad. Él siempre dice que está soltero. Pero en realidad está casado y... ¡Hace! ...tanto no, no seas tan exagerado. Pero casi, casi, ¿eh, mamá? Sí, por supuesto. Aunque, Ichiro es muy diferente de los demás niños. Para ser... ¡Cabó! ¡Oh, lo estábamos viendo! ...más pequeña. ¡Oh, nosotros también teníamos una segunda residencia más pequeña! ¡Casarse! ¡Sería fantástico! Así yo podría jugar con el perro. Pero, ¿qué sarta de tonterías estáis diciendo? ¿Lo ves? Cuando Hima pase por el altar, nos daremos. Boda de Ichiro Fujiwari y Himawari. No, ahora le presento al director Mogi de la compañía de ventas. Es un placer. Tranquilo, no pasa nada. Ichiro es un nombre que me gusta, por eso lo puse grande la tarjeta. Me voy un rato al parque. ¿Al parque? Te dejo al cargo de la casa hasta que vuelva. Aquí pasa algo raro. Y que lo digas, me huele que hay pato encerado. Dirás que hay gato encerrado. ¿Será ese? ¿O ese? Ven, Takuya, nos vamos. ¡Oh, Yukeya! ¡Vámonos! ¿Eh? Estoy algo preocupada. ¿Eh? ¡Ay, ese tío! Pero qué trama, Siichiro. ¿Ah, sí? Vaya caramba, es un honor. Ni en broma, no aceptaría tu mocoso ni recubierto de oro. Será un placer. No me digas esas cosas. A mí me puedes llamar. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Gracias.